Buenos días alumnos de tercer grado sean bienvenidos a su clase de máquinas herramientas el día de hoy vamos a dar continuidad a la actividad que quedó por ahí pendiente en el primer video nada más les recuerdo el título que es el siguiente las aportaciones de los conocimientos tradicionales de diferentes culturas en la configuración de los campos tecnológicos y el aprendizaje esperado es el siguiente plantean alternativas de solución a problemas técnicos de acuerdo con el contexto social y cultural bueno hasta por ahí este es parte de lo que por ahí este vimos la sesión anterior y por ahí también se las había dejado por ahí este una actividad espero que la hayan realizado una de ellas era investigar qué materiales de nueva generación se utilizan para la fabricación de máquinas herramientas eso era la actividad número uno la actividad número dos menciono cuando menos tres ventajas que se obtienen por la utilización de materiales de nueva generación y en este caso este iba enfocado hacia el área metal mecánica o de máquinas herramientas espero que hayan realizado la actividad pero si no la realizaron pues bueno es tiempo de que tomen nota de alguna información que por aquí yo también este me di a la tarea de realizar entonces este sus libretas o su lápiz para que apunten yo una de las de las ventajas que por allí obtuve o o investigué acerca de los de los aceros de de tercera generación dice que una es su elevada tenacidad una de la de las características de estos aceros es que tienen una elevada tenacidad y de repente les vendrá a la mente tenacidad qué será tenacidad la tenacidad no es otra cosa más que vamos a hacerlo con con este cartucho de lapicero yo hacía este cartucho de lapicero le aplico una una fuerza en la parte central le aplico una fuerza esto va va a tratar voy a tratar de al aplicar esa fuerza se genera una resistencia que evita que que fácilmente se rompa se rompa el el cartucho de del lapicero aquí por ejemplo estoy ejerciendo una una gran fuerza muscular y no se rompe que quiere decir que que este material este tenac si ustedes pudieran ahorita observar físicamente este cartucho de del lapicero o la parte del lapicero se darían cuenta que tuvo una pequeña deformación pero aún así no se rompió pero si este material yo le ejerzo una una presión mucho más fuerte va a llegar un punto en que se va a que a romper de hecho lo voy a hacer vamos a tratar de hacerlo a ver si puedo romper el cartucho y y efectivamente llegó un punto máximo donde su tenacidad o su capacidad para deformarse llegó a su punto máximo entonces este material del cartucho del del lapicero si tiene cierta tenacidad pero llegando a un punto donde yo aplico un poco más de fuerza esa tenacidad se ve rebasada entonces en los aceros en los aceros de última generación soportan esfuerzos mucho más más este intensos que los hacen ser mucho más tenaces soportan presiones mucho más altas a la que yo acabo de aplicar aquí con mi fuerza muscular y eso hace que esos aceros sean muy tenaces y y debido a esa capacidad o a esa característica de esos aceros hace que cuando se fabrica una por ejemplo la carrocería o el chasis de una máquina herramienta no se requiera utilizar grandes cantidades de material entonces una de las características de los materiales de última generación es que son muy tenaces no necesariamente se tienen que que hacer este con grandes volúmenes de acero de tercera generación para que sean tenaces que tengan esa característica especial otro de otra de las cuestiones que investigue acerca de de los aceros o materiales de última generación es lo siguiente dice permiten que el peso de sus productos sea más más bajo porque porque no es necesario utilizar grandes cantidades para obtener un producto muy tenaz dice también en cuanto a a la fabricación de chasis para automóviles dice que se economiza el uso de del combustible ya que al realizar la fabricación de una carrocería con estos aceros se reduce su peso y por ello el consumo de combustible se minimiza que quiere decir que al al fabricar una carrocería con un automóvil al hacerlo mucho más ligero esto hace que perdón que los aceros sean mucho más este que que el acero que el acero sea mucho más ligero y economice o sea tenga que utilizar menor este combustible para para mover ese chasis bueno mediante un motor pero bueno con mucho menos esfuerzo eso es lo que yo tengo por aquí acerca de los aceros de última generación y espero que ustedes hayan realizado lo propio si tienen algo adicional a lo que yo a la información que yo tengo pues bueno ya saben de todas formas yo voy a revisarlo cuando me hagan llegar aquí a a mi correo las evidencias de sus actividades que más podemos este agregar acerca de los aceros o los materiales de tercera generación por ahí este también viendo en internet por ahí vi por ejemplo este alguna tecnología de de algún acero o material autocurable me sorprendió porque yo vi lo que vendría siendo un depósito de de gasolina si un tanque de gasolina en donde hacían una demostración hacían lo siguiente disparaban disparaban hacia el tanque la bala penetraba el acero pero debido a su alta tecnología de este tipo de materiales de aleación de de con el cual está conformado el tanque de gasolina penetraba la la bala y una vez que penetraba la bala el material se auto regeneraba de tal forma que evitaba que el combustible se fugara hacía una especie de de tapón en el combustible es casi 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 eso que yo vi por ahí en uno de los videos de materiales de de última generación a mi si me dejó me dejó sorprendido porque aparte pues bueno eso yo pero eso yo nada más lo miraba en las películas de las de de ficción de ciencia ficción y yo esto lo comparo con cuando la ciencia o la tecnología rebasa a la que a la ficción entonces jóvenes este esa es mi aportación acerca de los materiales o aceros de de última generación o de tercera generación espero que estén realizando las actividades por el día de hoy es la aportación que les puedo dar y nada más este les dejo por ahí pendientes tres actividades para que las apunten por favor ya ya lo deben de tener por ahí su su compilado las dos primeras actividades pues bueno esas ya deben de estar realizadas y la tercera y la cuarta y la quinta se las voy a dictar o sea tres actividades se las menciono para que apunten por favor menciona cuando menos tres desventajas del uso de materiales tradicionales en la fabricación de máquinas herramientas ahí me van a investigar eso y la cuatro investiga qué propiedades tienen los materiales de nueva generación es lo que les voy a pedir por ahí que investiguen y la número cinco realiza un recuadro comparativo de un objeto técnico fabricado con materiales tradicionales y de tercera generación ventajas y desventajas ahí por ejemplo este en este recuadro pues podría ser este me sabraba acerca de una de las de la de las ventajas de los materiales de tercera generación que son muy que tenaces aquí por ejemplo aquí todavía tengo la parte del lapicero yo puedo yo puedo aplicarle una fuerza y y no tan fácilmente seque y no tan fácilmente se rompe o deforma entonces este esa sería otra capacidad por mi parte el día de hoy jóvenes este sería todo lo que concierne a esta sesión realizan las actividades nos vemos en la siguiente sesión hasta la próxima jóvenes